¡Ey! ¡Ey! ¡Mama! ¡Ey! ¡Casa! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tal mi gente? Yo soy El Pío y me encuentro con... ¡Dicaprio! ¡La Anguila! Y hoy nos vamos con una nueva broma que se llama... ¡Cuando estaba vivo! Así que... ¡Ey! 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 Lo que pasa es que cuando yo estaba vivo, siempre me ponía aquí... ¡Ey! ¡Ey mam! ¡Ey! ¡Casa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Corta, corta esa aina! ¡Corta esa aina! ¡Ey! ¡Lola moto! ¡Ey la moto! Buenas, oiga, ¿qué haces ahí? Lo que pasa es que cuando yo estaba vivo, yo siempre me ponía aquí Cuando yo estaba vivo, yo siempre me ponía aquí Y tú fuiste que me mataste Yo, yo no mataba a nadie, man Yo, yo no mataba a nadie, man Yo, yo no mataba a nadie, man Yo, yo no mataba a nadie Oye, 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 ¿qué te pasa? Oye Estaba vivo mi amigo ¿Cómo así? Parece que vuelve ay hermanito disculpa mi hermano me vale este bolotado ay hermano disculpa es una broma saluda a la camara y mi hermanito disculpa si no vamos a hacer algo ay 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 en ese momento se sintió el verdadero terror no estaba vivo yo 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 yo